Oiga mi son genuino La brisa bate con calma en nuestro ambiente grandioso Por eso en el campo hermoso sirena se ve la palma Así se está así el alma del genuino cubano Que se orgulle a cortesanos en su amor que desarrolla Viendo a su hermosa criolla tejer sombrero de guano Aigan mi son genuino que siempre canta en mis miras Sentir el alma guagira y bailar Todo el extranjero admira la fecundidad cubana Y a Cuba de buena gana sus primeros pasos giran Y luego cuando respira nuestro ambiente puro y sano Se entrega henchido al cubano Campo de hermosura brindar Que amándole la más linda Perla del mundo antillano Aigan mi son genuino Que siempre canta en mis miras Sentir el alma guagira Y bailar el sol Aigan mi son genuino Aigan mi son genuino El Farc de la Loneta Oatona ¿Qué? Para el Real